En el capítulo anterior Y su nombre será Serpentus Serpentus Ambrientus Ese es su nombre científico, nomás que está medio loca Ha llegado la hora, ha llegado el momento ¿Estás listo para ir por el Tuétano? Estoy listo No manches, Debrai ¡Ay, no manches! Es un slime gigante Debrai, no, sí, poción de veneno, inmediatamente Debrai, ¡no! Ya vas a poner tu expositor Ahí está, ahí está Jarrita, para que cada quien tenga su jarrita Debrai, muy bien, muy bien ¡Hala! Se salió un puerco ¿Se salió un puerco? Venlo, venlo, venlo Venlo, 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 venlo Ven para acá, mendigo puerco, ven para acá, desgraciado Puerco, ven, ven No te asustes, no te asustes, puerco Ven, ¿sabes qué, primo? Ya, mejor, ya vas ¿Sabes qué, Debrai? Siento que nos falta piel, así que ¡Toma! ¡Toma! Que eso sirva de elección para todos, mendigos puercos El que se sale, se muere ¿Quién más se va a salir? ¿Quién más se va a salir? ¿Tú te vas a salir? ¡Te vas a salir, mendigo puerco! No, ¿verdad? No, no, no Claro que no se salen, porque si se salen, papi los mata Unas cuantas remodelaciones después Telemendísimo, primo Telemendísimo No crees que es hora De darles un tour a la gente Por nuestra nueva casa, primo De acuerdísimo Por la nueva casa, primo Sí, 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 sí Perfecto Por la nueva casa La casa ha sido totalmente remodelada Es último modelo Sacamos un préstamo Un préstamo del Infonavit Para mejorar nuestra chacita Y se ha transformado De lo que ustedes conocían Acá con la fogatita Nada más con la chimenea A todo esto Vean Vean nada más que belleza Todos los cofres han sido remodelados Por cofres de hierro Para poder guardar un montón de cosas Como último modelo Tenemos ventilación Tenemos por allá la chimenea Aquí, obviamente, si alguien salta Pues se quema Pero no lo haremos No lo haremos Y esta es la sección La que llamamos El pensadero El pensadero Esta es la sección Del pensadero Es la zona En la que nosotros pensamos Esto que está aquí Puede parecer un tron Y sí lo es Pero en otro sentido De la palabra Este, damas y caballeros Es el excusado De la casa Aquí es donde nosotros Venimos a hacer Nuestras necesidades Cuando hemos tomado Demasiados calditos De zanahoria Así que, bueno, ahí está Todo bien adornado Todo bien mono ¿A poco no está bien a gusto, primo? Sí, la verdad, sí Nomás no se te olvide Jalarle a la cadena Porque no quiero tus gracias Ahí flotando, ¿eh? Esto que está aquí Es un tótem de fooling Lo conseguí en una de mis travesías Por la llanura Se lo robé A unos enanitos verdes Todavía no sé para qué es Pero aquí lo tengo Tenemos aquí La mesa de juntas Ya la saben Con la chimenea Con allá Los trofeos De dos de los jefes Que hemos vencido Tenemos que ir Volver a matar al Al mocoso Bueno, la cosa es a de moco Ándale, ese que parecía Como sacado de los cazafantasmas Necesitamos otro de esos Para ponerlo ahí Y ya tener aquí A los tres Ahora Acá está la cocina, primo Sígueme Vamos a la cocina Esta, señores Es la cocina Tenemos los cofres Que tiene la cena Y toda la comidita Tenemos acá los fermentadores Que de hecho se están haciendo Ahí unas pociones De resistencia al frío Porque las vamos a necesitar, primo Las vamos a necesitar a partir de hoy Y aquí pues al caldero Y para hacer Unas ricas y deliciosas carnitas Y son contra tontos, primo Mira A ver Fue falso eso ¿Qué pasó, primo? Se supone que son contra tontos A ver Acércate por acá Por conmigo, mira Acá de ese lado Pero no brinques Así Acércate nomás ¿Qué? 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 ¿Me estás diciendo Que yo soy el bugueado Entonces? O sea Se supone ¿Por qué, Odin? ¿Por qué, Odin? ¿Por qué me odias tanto? Se suponía que eran contra tontos Pero ya veo que no Entonces voy a tener que ponerle Unas cositas aquí en el suelo Es contra de Brian A ver, ahora pásale Ahí está, mira Ahora sí, ¿no? Oh, 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 oh Apagándome está el Oh, 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 oh Sí, a ver Oh, oh, oh Qué bueno Qué bueno Que vino el primo Para hacerle control de calidad Ya vi que no estaba tan asegurado Como yo creía Pero creo que ahora sí Creo que ahora sí Ya está bien asegurado Ahora sí está del todo asegurado Y esperemos no tener ningún percance Ojalá y no En un futuro cercano, primo Creo que nuestra época de quemarnos en cada episodio se ha terminado Este será el último, espero Ah, no, tampoco Ah, no, no, no A ver, también esto Los sembradíos han sido actualizados a modo pro Qué elegante Hoy tenemos una granja bien hecha y derecha Y hablando de granja Han pasado ciertas desgracias Mientras nosotros hacíamos todo este meregetengue De la remodelación de la casa y todo Ya tú sabes Ya tú sabes Bueno, se acuerdan de Pancha, ¿no? Pancha se escapó Tengo que decirles que Pancha se fue Desapareció Pero la encontré La encontré de vuelta Y la traje La traje a salvo a casa Y de hecho me dije a mí mismo Pancha se merece que le haga más grande su hábitat Y lo hice Y Pancha fue feliz Como por cinco minutos Porque después yo salí El primo ni siquiera estaba Yo salí Vine aquí a caminar y todo Y dije ¿Dónde está mi Pancha? ¿Pancha? 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 Y pues resulta que sus carnitas Y sus escamas estaban flotando Ahí en el agua Por culpa de esos desgraciados Que están allá ¿Me estás diciendo que esos nixes Te lo torcieron? Esos nixes mataron A Pancha Al hacer más grande El hábitat de Pancha Al parecer provocó Que nixes Spawnearan 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 aquí dentro Y Pancha no se pudo defender Y la mataron Y mira Bien a gusto Los dos nixes ahí Sí, ahí vienen Méndigos A ver A ver si es cierto Que están a gusto A ver si es cierto Que están desgraciados Méndigos No No, no, no Después de haber matado a Panchita No van a estar tan a gusto Y se acabó la pancha Ya no hay pancha Pero ahí no termina la historia Amigos Primo Cuéntales Nos atacaron unos dragones azules Y aventaban este Rasholáser Por la boca No, aventaban cosas de hielo Entonces este Pero no manches Se trajeron el bioma para acá Eso yo no lo sabía Pues es que yo no sé A ver De pronto nosotros estábamos Bien Agustín Lara Adentro de la casa Perdón Primo Te cerré la puerta en la cara Me tumbaste dos dientes Espérate Está bien Pareces más vikingo que nunca Estábamos Aquí viene Agustín Lara Adentro de la casa Y de pronto vimos un mensaje De que Winter Is coming Nos tomamos unas pociones De resistencia al frío Y toma la barbón Cuando llegamos a este punto Esta puerta de aquí Ya estaba destruida Y aquí ya estaba infestado De unas criaturas voladoras Parecían como dragones azules Que disparaban hielo Y empezaron a atacar El corral de los puerquitos Y lo abrieron Salieron corriendo los puercos Y desgraciadamente Desafortunadamente Durante esa batalla No, no, no Primo No mataron a varios Mataron a todos Oh, es cierto En esa batalla Mataron a todos Ni uno Solo de los panchos Y sobrevivió Tristemente Es una historia Muy, muy triste Estos que están habiendo aquí No es ninguno De los panchos originales Estos son nuevos Que después de haber derrotado A los dragoncillos Esos de hielo Pues los tuvimos que traer Y los tuvimos que domesticar Y como podrán ver Ya tienen ahí Dos, tres puerquitos O sea, están prosperando Apenas Pero estos son nuevos De hecho Les tengo aquí Imágenes exclusivas De cómo ocurrió el asalto Pero bueno Como llegaron a atacarnos Los del bioma de hielo Sin que nosotros Les hayamos hecho nada Primo Creo que esto Se ha vuelto personal Sí Muy personal Yo diría que vayamos Sí, sí, sí Era justo Ven, ven, ven Ven, ven A meterles Ven, ven, ven Ven, ven Yo creo, Primo No sé tú Qué pienses Pero yo creo Que esto ya es personal Sí Y creo que va siendo Momento De irles A tirar pedradas A su rancho Como ellos lo hicieron Con nosotros Me parece bien Unas patadas En las costillitas Sí, sí, sí ¿Tienes alguna estrategia Para esto? No Llegar por la puerta Delantera Y partirles Los cráneos Vamos a llevarnos Nada más Pociones de salud Pociones de De resistencia al frío Yo diría que Hagamos flechas de fuego Porque si hay más dragones De esos A lo mejor Con flechas de fuego Los tumbamos más rápido Sí, sí, sí La lógica De los Pokémon A mí me dice Que tienes razón Portal Muy importante Portal También Nos llevamos un portal También, ¿no? De paso ¡Salud! ¡Salud! Venga, primo Vamos a preparar Portalito por acá Que se lleva a llamar El portal de las nieves Pociones de hielito Me voy a llevar Pues me voy a llevar Las nueve Porque la verdad No sé qué nos espera Yo creo que ya está esto ¡Vámonos entonces, primo! Uy, creo que hay niebla ¡Oh, caray! ¡Ay, no! Macayu Con que no vengan a atacar ahorita Porque si no, qué miedo Pero creo que esto es mala yuyo Lo de la niebla, ¿no? Ey Sí, yo también lo creo Pero pues es lo que hay, primo ¿Qué hacemos? Híjole, lloviendo changos Ven, primo Ya, sea lo que tengo que ser Aquí está la nieve Luego, luego Mira, tan cerca, primo Y tan lejos Déjame echo sopita Sopita Y en cuanto me diga Tienes frío Me tomo mi pochón Vámonos con cuidado Porque uno no sabe Te congelas Te congelas Listo Poción de resistencia Vámonos Durante 10 minutos Tenemos 10 minutos, primo Hay un lobo aquí Primo, primo Acá conmigo hay un lobo ¿Dónde, dónde, dónde? Acá conmigo está el men ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí aquí conmigo también! ¡Aquí conmigo también! ¡No! ¡Me persigue! ¡Pero pégame! Me persigue el méndigo ¡Ájale! ¡Sí baja, primo! ¡Sí baja! ¡Venga! Te lo desnucaste, primo ¡Venga! Ahí hay otro Ahí viene otro Ahí viene otro Al tiro ¡No manches! ¡Sí baja, primo! ¿Sí? Sí, sí, sí No dejes que te peguen Porque... ¡Uf! ¡La piel, primo! ¡Piel de lobo! ¡Cama de no sé qué carambas! ¡Uh! ¡Uh! No sé por qué Pero pienso que eso De las pieles Nos va a servir para algo, ¿eh? ¿Cama de dragón? A ver, todo lo que se llame Todos los que tengan dragón En el nombre Me interesa Oye, pero ¿Cama de dragón? ¿Para qué? Este idioma es algo nuevo Para mí De acabado de descubrir Y algo malo Puede suceder, primo Veo, veo con mi ojito ¿Lo ves? ¡Ah, dragón! Sí, sí, sí ¿Lo ves? Sí, sí ¿Cuánto que le doy? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso, primo! ¡No, no, 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 no! Ok, hay hartos nuevos Creo que ahí viene el dragón, ¿eh? No, está allá arriba Ahora sí, ahí viene ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puntería! ¡Se murió! ¡Se murió con todo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Qué bueno que trajimos las de hielo! ¡Qué bueno! ¡Las de fuego! ¡Las de fuego! ¡Las de fuego! Cierto, cierto, cierto Se peló en un 2x3 A ver, creo que estamos más que preparados Para este idioma, ¿eh? Ya con la armadura de hierro Que es la del idioma anterior Eh, en teoría Estamos más que listos Para este escenario Nada más que el lobo Otro, otro allá arriba, ¿eh? Ojo que ya otro allá arriba No, es cierto Nada más que los lobos Si bajan un buen pedazo No dejes que te golpeen Ahí está Yo sí le di Y se muere Y se muere Y se muere Tómalas Pa' acá, papacito Si me estoy cayendo ¿Qué onda con esta montaña? Uno no puede pelear a gusto ni nada Oye ¿Qué es esto? ¿Yacimiento de qué? De obsidiana ¿Qué es esto? ¡Huevo de dragón! Me lo llevo A ver, a ver, a ver Me lo llevo Tienes el inventario ¡No, no, no! ¡Suelta esto! A ver, a ver, a ver, a ver Tengo un huevo de dragón, primo A verlo Ponlo acá Que no se caiga ¿Y estos qué son? ¿Lo viste? Lo vi, lo vi ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí Estos son babitas Que solté Porque ya tenía El inventario lleno Oye, ¿tiene aquí Como unos cristales? Te está sonando Sí, sí, sí Yo ¿Dónde suenas? Es que es aquí En el yacimiento de obsidiana Mira, a ver Oye, aquí hay una casa, primo Ya nos facilitaron La existencia Adopto a este lugar Como nuestra nueva casa ¿Qué te parece? Te dije, te dije Te dije que hay obsidiana Yo te dije que hay obsidiana, primo No me hiciste caso ¿Ya lo agarraste? Ya agarraste a la obsidiana No, no la he agarrado Porque no me cabe nada Necesito deshacerme de algo ¿Tienes madera, tú? Beta de plata Primo, ¿a qué? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? 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 ¿Qué es esto? Beta de plata Beta de plata Beta de plata Beta de plata, primo Pero no nos cabe ¿Qué hacemos? Hay que construir el portal Vente, vente Oh, viene, viene, viene Zazaje yo Zazaje yo ¿Cuál es? Zazaje yo Voy a reparar Toda esta construcción Y la vamos a construir Y la vamos a convertir En nuestra La chimenea ya está Y creo que ya está Contra tontos No, no es cierto No es cierto Casi me meto No lo hagas Primo, no lo hagas Ya con eso estamos calientitos Y tiene chimenea Sí, a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que hacen Esas pieles? Las pieles Ah, sí A ver, pues es que Las pieles Dice que es para una cama Cama, pues hay que ver ¿Qué ocupa para la cama? Yo quiero ver ¿Qué onda con esa mendiga cama? Pues la cama La cama se hace Desde el Desde el martillito Mira, sacas el martillito Te vas a decoración Y aquí está Cama de dragón Necesitas cuatro pieles de lobo Siete de ciervo Cuarenta madera noble Diez plumas Clavos de hierro Quince Oh, la vista ¿Qué onda con esa? Está enorme la cama, eh ¿Sí? Es quince, ahí Míralo Sí, esta es una cama Acá de reyes, eh Pero hay una cosa Que me interesa más Que todo esto ¿Qué será? El dichoso de este De la de esta Ya verás Ah, sí Uy, y si nos alcanza Para hacerlo, primo No me digas Que si nos alcanza Para hacerlo Guáchate, guáchate, guáchate Polo, polo Ahí está Banco de trabajo Nivel cinco No manches, primo Banco de trabajo Nivel cinco Y no nos desbloqueó Nuevos, este No, nada Nada, pero Gracias a la obsidiana Ahora podemos hacer Las flechas de veneno Ponzoño Bla, 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 bla Etcétera, etcétera La aventura Continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Embarco Sí, 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 sí Yo diría que piquemos todo Empecemos a farmear plata Y después Y después